Música Todos somos diferentes, pero eso no nos hace ni mejor ni ni a personas Es más, todos tenemos defectos Pero hay que aprender a convivir y hay que aprender a solarse bien Siempre se pueden mejorar Sí, siempre Es importante tener ganas Horas me gasté yo lavando el baño Horas Y déjate hasta el techo lleno de mierda Joder, yo soy Andrés, el nuevo Lo vengo a pagar acá Y somos nuevos amigos No, no, no es otro ¡Ah! ¡Sí, no! ¡Ah! ¡Avioncito! ¡Abula esa boquita! ¡Áblala! ¡Abula esa boquita! El vuelo 1, 11, 14, está a punto de partir ¡Ya estamos en el aire! ¡Para que estás listo! ¡¡Vamos a intentar! ¡3, 2, 1! No.. ¡BASTA! D recordé que por primera vez tenía amigos, en serio ¡¿yo lo voy a hacer?! Noooo Para mí esta muy nerviosa debería haber sido... ¡¿yon estoy yo nervioso?! ¡debería a ee no bañarte! porque si te ocurralo se cortaba la luz ¡AHhh! Gracias por ver el video.